Baby Yoda, hoy Lorena Zoe cumple 7 años 7 años, y hoy yo le voy a soplar 7 globos ¿Viste que rápido soplé eso Baby Yoda? Nena, la verdad que tú eres más cara de Guanabana Porque Lorena Zoe no va a poder ni disfrutar esos globos Porque ella no te está viendo Ella no te está viendo, por eso yo le voy a enviar Un feliz cumpleaños por un video Como, debes de hacer como yo Hola Lorena Zoe, feliz cumpleaños Que cumpla muchísimo, muchísimo, muchísimo más Hasta que te pongas bien viejita Como mi abuelita ¿Viste? Tienes que hacer eso tú también, sí, sí Para que es mejor que darle globos Que se van a explotar Se van a explotar porque ella no va a poder jugar con los globos Cara de Guanabana, ¿qué? Fefi, Fefi, de verdad que ya tú me tienes cansada Me tienes cansada Y si yo quiero soplar globos, yo soplo globos A mí tú no me mandas ¿Verdad que no, Baby Yoda? Y voy a soplar este que es bien grande Está bien difícil, Fefi, por tu culpa Por tu culpa Y yo lo que le quiero es desear feliz cumpleaños a Lorena Zoe Que va a cumplir siete años Que cumple siete años Baby Yoda, ¿tú me puedes ayudar? Baby Yoda, te llevaste el aire Y ahora me voy a dañar el cumpleaños Ahora me voy a dañar el... Por tu culpa, Fefi Por tu culpa Y ahora me voy a dolar la cumpleaños a Lorena Zoe Y ahora me voy a dolar la cumpleaños a Lorena Zoe